La construcción de la piscina semiolímpica de Poas, la cual inició hace tan solo unos días, mantiene su buen paso y estará lista a finales de marzo, según reportó el ministro del Deporte, Hernán Solano, durante una inspección a la obra, junto al alcalde local, Heibel Rodríguez. El proyecto se construye en el Polideportivo del Cantón, en un espacio de 520 metros cúbicos, donde meses atrás el gobierno local trabajó en el movimiento de tierras, nivelación, fosa y accesos. A parte de la piscina, que contará con medidas de 25 metros de longitud por 16 de ancho y será de seis carriles, la iniciativa contempla también la construcción de cuarto de máquinas, aceras perimetrales y un tanque de retorno de aguas. El costo total es de 136 millones de colones, de los cuales 92 millones provienen del Instituto Costaricense del Deporte y la Arricación y 46 millones de la Municipalidad de Poas. Es una alianza entre el ICODED, la Municipalidad del Cantón de Poas, el Comité Cantonal de Deportes, en favor de la población del Cantón de Poas, de los deportistas, de lograr darle a las personas el tema de recreación y la actividad física, para que podamos todos, desde estos recursos que se están utilizando, poder darle el mejor de los usos para todos los que lo vayan a utilizar. Por su parte, el alcalde, Heibel Rodríguez, comentó que como parte de la reactivación económica que impulsa la alcaldía, se ha iniciado la ejecución de diversos proyectos como la construcción de la piscina semiolímpica. Muy, muy, muy contentos. En realidad, este tema de deporte es prioridad en esta administración, así que poder arrancar como este primer proyecto para el sector de deporte en Cantón de Poas, realmente marca el inicio de una administración en la que va a haber mucha inversión en el sector de deporte. Detalló, además, de que al menos el 40% de la mano de obra que se utiliza es personal poaseño. Esta obra es parte de una estrategia de masificación de infraestructura deportiva que ha visto un empujón en los últimos meses, en la que se ubican también la construcción del Centro Acuático Pedagógico y de la Salud de Santa Fe de Pavas, con una inversión de 600 millones de colones, y la construcción de la piscina semiolímpica regional del Bicentenario en Pérez de León, por unos 500 millones, entre otras.